Bienvenidos a un nuevo video y hoy exactamente está bien frío y en esta ocasión vamos a construir un patio, un porche o una pérgola entonces vamos a empezar a hacer las medidas y voy a ir por el material si te interesa este video te invito a que te quedes hasta el final que va a estar interesante vamos a estar explicando paso a paso donde lo vamos a hacer o como lo vamos a hacer y ya tenemos estas medidas y les voy a explicar como se va a hacer pero ahora a ver va a empezar a escarbar esto lo vamos a hacer de 16x16 los postes y 30 de profundidad y está lloviendo un poquito pero ya hemos hecho la fundación ahora vamos a poner las patas y hasta el nivel agarramos el nivel del cemento de allá para que cuando en el futuro hagan cemento aquí quede bien exactamente donde necesite está y también ya fuimos por el material ya tenemos todo y empezamos a ponerle barniz y este es un barniz especial que nos la pidieron y esto solo lo venden en los lugares donde venden madera y la tuvimos que aplicar antes pero también le van a aplicar una capa al final por si pasa algunas imperfecciones en el momento de instalar las maderas y para color negro usamos esta pintura que la venden en Jondipo y vamos a empezar a poner las vigas pero el nivel que vamos a agarrar la referencia va a ser de esta aunque todo lo de la casa está a nivel vamos a empezar de allá y le vamos a bajar solo una pulgada porque vamos a ponerle lámina de plástico allá entonces le van a agarrar el nivel de allá le bajamos una pulgada y vamos a cortar las vigas y después de tener el nivel voy a cortarle la altura y voy a tratar de cortarlo lo más derecho que se pueda y nos toca instalar los soportes pero estos soportes valen 140 dólares y más aparte los tornillos ya los trae son especiales para esto son de 2 pulgadas y media y ya vienen pintados para que no se vayan a oxidar y esta la tenemos que dejar a nivel de los dos lados y volvimos a bajar esta madera como les había comentado este mide exactamente 4 pulgadas y el metal mide 3 y medio entonces le tuvimos que rebajar un cuarto de cada lado para que si entre y le tuve que cortar en las orillas porque como esta madera es diferente porque acuérdense los de 2 por 4 son de 1 y media por 3 y media y esta tiene la medida exacta entonces no caben en estos metales porque estos si son de 3 y media y la madera esta que tenemos es de 4 y vamos a continuar con esta instalación de el porche de este lado vamos a tratar de agarrar el ángulo pero lo que les quería comentar estas piezas no sirven aquí porque esta tiene ángulo y tiene un ángulo 22 entonces a la hora de ponerlo va a quedar así si la pegamos a la madera como va aquí va a quedar despegado como media pulgada a nada entonces tuvimos que comprar estos metales que son más caros valen 25 dólares cada uno solo por estos metales gastamos 400 dólares y estos van pegados pero lo que pasa hace el ángulo a como nosotros querramos o lo necesitemos pero no nos habíamos dado cuenta hasta que empezamos a tratar de ponerlas y estas definitivamente no funcionan pero también les voy a comentar algo más como el material que estamos usando es madera roja y la otra vez les había comentado que la madera de 2 por 4 solo mide 1 y media por 3 y media pero esta es madera roja y de la rústica y mide diferente mide exactamente las 2 pulgadas y 6 pulgadas entonces esta la que estamos usando es de 2 por 6 y mide exactamente tenemos que usar estos metales pero vamos a rasparle lo suficiente para que esto entre porque si no va a quedar abierto y se va a ver feo pero también hay metales de 2 pulgadas porque esta mide 1 y media entonces vamos a tener que hacer esto porque aparte ya bien hemos comprado estos metales y ya lo hemos pintado y vamos a empezar a poner los metales y ya hemos pintado las otras piezas pero esta no para que la vean que viene engalvanizado 69 y medio y como ya tenemos el ángulo pero vamos a marcarle del lado largo 169 y medio y vamos a empezar a instalar todos ya tenemos toda la medida todo el nivel José va a empezar a medir 16 pulgadas y esos 16 siempre van a ser del lado derecho pero la distancia de la madera que va a estar entre madera va a ser 14 y medio entonces tienen que fijarse en eso que quede libre de 14 y medio sé que va a quedar 14 en cuarto 3 octavos hasta 14 5 octavos pero eso solo es algo mínimo que no afecta en nada y entonces él solo va a marcarlos y yo voy a empezar a clavarlos y lo bueno que tenemos este martillo que es bien fácil de usar pero tienen que usar lentes porque se pueden saltar los clavos y son un poquito peligrosos entonces vamos a empezar y esta solo vale 49 dólares y lo que nos quedó perfecto de este lado es de que la ensamblamos debajo del metal y nos da una medida perfecta entonces no tenemos que cortar el metal no tenemos que hacer nada nomás la ensamblamos y los clavos que usamos son de galvanizado son estas y estas de unas 5 octavos y lo mismo vamos a hacer de este lado vamos a marcarlo al igual que esto y también que combinen que tengan la misma vendida y como instalamos la primera pieza que va hasta aquí y voy a poner a nivel esta columna y después la instalamos y de ahí vamos a empezar los cortes de allá para acá porque si empezamos si al final esta está desnivelada nos va a afectar pero como esta cosa y le voy a cortar a la viga porque está saliendo un espacio más y van a empezar a instalar esto pero lo que les quería comentar la de aquí la tenemos que hacer dos cortes con ángulos y lo que le hicimos a todos los lados que van aquí va a ser de esta manera porque aquí tienen ángulo y aquí está derecha y como ha quedado de esta manera entonces aquí tenemos la primera y así le vamos a cortar a todas y así le vamos a tirar y así le vamos a tratar y tuvimos que cortarlo de una por una porque fallaba muy poco pero queríamos que quedara lo mejor que se pudiera entonces así fue la forma y algunas veces nos queda algo largo el corte pero a veces no lo ponemos para no hacer más largo el vídeo pero como ésta quedó un octavo más entonces la voy a tener que cortar pero ya tienen la idea de que hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda un poco largo está bien lo cortamos pero si quedara la primera estaría perfecto y vamos con la última madera y ya después ponemos la tapa no más y el único espacio que va a tener techo va a ser aquí vamos a tratar de darle siete pies para hasta aquí y también siete para acá entonces va a ser siete por siete le vamos a poner la mina de la negra pero también voy a instalar estos tornillos que van de punta a punta o la voy a tener que traspasar y tengo un taladro bebé para hacer esto y este espacio exactamente la quieren así cubierta va a ser de siete por siete como les había comentado y le vas a poner la lámina negra traga luz o esa que todavía pasa la luz aunque sea negra y así van a estar estos tornillos con una rondana y van a traspasar de lado a lado la de abajo si me pasó pero esta quedó un poquito alta y así le voy a hacer al otro poste ponerle los tornillos largos estas son de media pulgadas y aparte es galvanizado que no se va a oxidar y voy a cortar el exceso de tornillo como en este caso la compré de 10 pulgadas y como esta es ocho hexágrafos entonces tengo que cortarle como una y media y lo más importante que nos queda es hacer la viga y ya tenemos el ángulo y vamos a cortarlo para instalarla ya y jose ya tiene el ángulo entonces ya la tenemos aquí y la cosa que este es negro y ya se está oscureciendo se oscurece bien rápido y ya tenemos este corte pero el más importante o el 45 que vamos a hacer va a ser el de aquí de la orilla y ahora lo vamos a medir y va a ser de doscientas y media cuando vayan a hacer estas medidas estamos tratando de medir de lo largo entonces si la miden de aquí arriba que está como una pulgada y media van a fallar entonces vamos a hacerlo y esta nomás voy a poner esta a cero grado y la máxima 45 y como son doscientos y media pero de la parte de enfrente entonces vamos a tratar de que quede por el lado de afuera y de seguro que ya no saber entonces sólo van a ver en este corte 45 y ya tenemos el corte entonces vamos a ir a probarla y más aparte les quería comentar que esta madera sólo costó 200 dólares y es de la roja entonces todo lo que es roja está más cara pero la cosa es de que va a aguantar hasta el resto pienso de la vida de la casa y vamos a darle la final del proyecto pero me dijeron que lo quieren de otra manera entonces vamos a tener que quitar el playwood y poner las maderas hijo se va a empezar a quitar otra vez el playwood pero sin dañarlo y ya sólo vamos a poner las tablitas que van a ir pero por arriba aquí abajo va a estar así como está ahora y tenemos a un jardinero aquí entonces está pero lo que les quería comentar es de que esta es la madera que íbamos a instalar no se ensamblaba pero el último viaje que hice al condipo encontré de estas entonces esta es la roja igual pero van a ir a ensambladas entonces va a quedar mejor se va a ver bien bonito y va a seguir la forma de la casa porque de éstas está puesto pero de la madera regular y como todo es madera roja entonces va a ser madera roja y hasta aquí avanzamos pues ella le puso los bloques que le llaman y esto la ponemos para que la madera no se vaya a doblar porque si la dejamos así con el sol y la lluvia que ahora llovió apenas antier se va a doblar y por eso no venimos a trabajar y ahora vamos a poner el techo y ya va a ser todo y abel ya le está poniendo el sealer o el sellador o el barniz el resto de la madera que ya pusimos aquí y voy a empezar a cortar las láminas y van a ser de una sola medida de 72 5 octavos y como es negra le voy a tener que poner tape para que se vea donde le va a cortar y van a empezar a poner la lámina pero vamos a poner estos que aquí siempre la tenemos que poner y voy a mostrarles tratar de mover esto ya con el bloqueo las hace bien fuerte entonces ya no va a haber ningún movimiento y ya no tienen ningún movimiento ya no se mueve hace rato hace rato si se movía pero ahora ya quedó sin movimiento y voy a empezar a clavar esto con unos claros de galvanizado y solo para que detengan el plástico que vamos a instalar y le voy a poner los tornillos especialmente para esto que tienen hule para que no se meta el agua y aparte le dicen de sombrero porque tiene un sombrerito chiquito lo que queda de retoques pensamos que solo eran unas horas pero siempre se hace más Abelio ya le está dando el tachap o los retoques como podría ser a lo negro y José ya va a terminar de poner el stain o la última capa que nos lo pidieron entonces también los metales ya pintamos todos los tornillos todos los clavos y ya se está viendo así aunque les digo que se oscurece bien rápido y hasta aquí llegamos con este video muchas gracias por llegar hasta el final y cualquier duda que tengas déjalo en los comentarios voy a tratar lo mejor de contestarlos y muchas gracias nos vemos a la próxima